La actriz de Ben Baila 15 en verano se quedó callada y prepara a tomar acciones legales contra Aida Martínez. La bailarina la acusó de racista al llamarla Chola de Mie, cuando ambas coincidieron en una discoteca el fin de semana pasado. Según Aida Martínez, Flavia Laos estuvo en su contra todo el tiempo que compartieron un box en una conocida discoteca. Incluso, la actriz habría pedido que saquen a la modelo del establecimiento. Ante esto, Flavia Laos decidió dar su versión de los hechos y declaró que ella ni siquiera conoce a Aida Martínez. La actriz aseguró que tomará medidas legales por acusarla de racista y dejar entrever que usa sustancias. Le diría que se retrate porque va a salir perdiendo. Me están difamando totalmente, diciendo que estoy consumiendo otras cosas pero eso ya se va a probar. De todas maneras voy a tomar una acción legal y estoy hablando con mi abogado porque eso no está bien, dijo Flavia Laos en conversación con espectáculos.